Una viuda hace cuatro años, una señora de 85 años de edad, residente en el sector Palmarejo, vive de la caridad de vecinos y amigos quienes tratan de socorrerla dentro de sus posibilidades. Héctor de la Cruz nos cuenta más. Pero además de su avanzada edad, a doña Ofelina Polques le amputaron una pierna hace al menos un año, lo que complicó aún más su situación. Yo no dormía, eso era lo último, la gente no dormía, yo era un grito y un grito y un grito de esa pierna. No podía estar. Algunos comunitarios le llevan de comer y otros le lavan la ropa y los pocos electrodomésticos que tiene no funcionan. La hermana sufre presión alta, hipertensia, sufre de los nervios. Para Rosendo Di Roche, quien se ha convertido en un hijo para esta señora, su mayor preocupación es que debido al mal estado de la casa, esta colapse en cualquier momento. Adentro llueve más que afuera, porque el sí no sirve completamente. Mire la madera como está, como se puede ver, que está toda podrida. Además de los desafíos que enfrenta Polques para moverse dentro de su casa, la vivienda no tiene baño y la cama está prácticamente inservible. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Pero aún así, esta mujer no deja que su situación le apague su sonrisa. No tengo baño. Yo lo que hago, yo consigo 20 pesos, le doy 10 y me botan la orilla, lo que vaya a botar ahí en el hoyo. Un grupo de jóvenes que integra la Fundación Comunitaria Independiente, PB, acuden varias veces a la semana donde Volques y la ayudan con la limpieza del hogar. Con lo que usted pueda colaborar, nosotros lo recibimos con toda la alegría del mundo para traerse a la señora orfelina. La señora necesita bien que la ayuden porque está en mal estado aquí, vive demasiado mal. Aunque doña ofelina Volques procreó seis hijos, tiene varios meses que no sabe de ellos y vive totalmente solo en la calle Francisco del Rosario Sánchez, sector Santa Rosa, en Palmarejo, Villa Linda, Los Alcarrizos. Si usted desea colaborar con este caso, puede comunicarse a los teléfonos 849-272-5533 con Dileika Galva o al 829-796-7996 con Giancarlos Mateo. Vecinos de Doña ofelina destacan la fortaleza de espíritu de esta mujer, que pese a sus necesidades sigue firme y esperanzada en un futuro mejor. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. En medio de calamidades, la implementación de un exclusivo transporte para niños discapacitados alivia las penubrias de decenas de familias de escasos recursos en Vallaguana, provincia de Monte Plata. Roberto Rodríguez nos tiene los detalles en directo desde esa comunidad. Buenas noches, Roberto, adelante. Gracias, buenas noches. Más de 40 infantes de diferentes discapacidades son llevados cada día a sus centros especiales gracias a un programa implementado por la alcaldía de Vallaguana. Con los primeros rayos bendecidos del sol, un autobús recoge puerta a puerta a niños con diferentes discapacidades, hijos de humildes familias, amortiguando su frágil economía. Estábamos en una situación difícil con niños con condiciones de discapacidad para poderlos llevar a la escuela. Había que desprenderse todos los días alrededor de 150 pesos para mandarlos en un motor arriesgando la vida de esos niños. Tener un niño con una condición y transportarlo y tener otro niño también en el colegio se nos hace un poco difícil, pero gracias al trabajo del alcalde ha sido un trabajo muy valioso e importante para nosotros los padres apertados. La asistencia de los niños ha aumentado satisfactoriamente y ellos han podido venir, han podido recibir sus aprendizajes y en cuanto a las familias se han sentido sumamente contentos. Mientras que las vicisitudes que padecen cantidades de padres y niños también son inspiraciones. Nosotros vimos un niño que estaba siendo transportado en un motoconcho en condiciones totalmente deplorables. Nosotros le dimos seguimiento y vimos que ese niño iba a la escuela. Entonces desde ese mismo instante nosotros creamos el transporte escolar para los niños con discapacidad. Eso lo hacemos con fondos de la alcaldía, presupuestos que ahorramos porque es una de las cosas que nos ha permitido a nosotros hacer ese tipo de obras sociales, entre muchas obras sociales. En los cinco municipios que componen la provincia de Monteplata existen aulas exclusivas para el tratamiento de niños de diferentes discapacidades, pero solo en Bayaguanes se implementa este programa. Retornamos al estudio. Muchísimas gracias Roberto. Residentes del barrio norte de Dajabón, así como representantes de diversas organizaciones, piden al gobierno reiniciar los trabajos de construcción de la escuela de ese sector que ha estado abandonada por años. Según nuestro corresponsal César Montesinos, los comunitarios pidieron además la terminación de la estación infantil, de la estancia más bien infantil, y la escuela de educación especial localizada en los barrios sociales. En tus 15 segundos, ¿qué le dice usted a los políticos de la oposición que se están aliando al PRM? Veamos. Me parece una falta de integridad increíble, ya que se supone que ellos tienen valores establecidos con su partido, y es prácticamente traición. Y si traiciones a tu partido, ¿qué le queda al pueblo? El PRM no lo debía aceptar porque ellos peleaban por eso, y ahora están aceptando el transfugismo, ¿no? Está mal. Debería ser que cuando usted gane en un partido, ¿verdad? Si usted se va para otro partido, ese cargo debería quedarse en el partido que usted ganó. Los políticos dominicanos que hemos tenido, más de la oposición, como vieron que desde el poder no hicieron con el pueblo lo que debieron hacer, quieren aliarse a la teta, a la miel del poder, para lograr sus objetivos de nuevo. Pero creo que no se le va a dar. Los políticos de la oposición que se están aliando al PRM, que la política es así, la política, la gente se vende. O sea, la gente siempre y cuando le vayan a ofrecer un cargo, le vayan a ofrecer algo, la gente busca la manera de venderse. Sí, eso es así, eso es normal. En este país es así. Yo le diría que lo piensen bien, porque o son del PRM o son del partido político inicial, porque, no sé, creo que de dos banderas no se puede hacer. Ellos debieron pensar bien en cómo gestionaban mientras estaba su gobierno y no tratar de querer ahora disimular, de que, no, hay que hacer las cosas bien y todo. ¿Por qué no lo hicieron durante 16 años? Considera que el sector empresarial aceptará que el salario mínimo se actualice conforme a los aumentos de la canasta básica. Esta fue la pregunta de Twitter la noche de hoy. Nos vamos de inmediato a la pantalla gigante a conocer sus comentarios. E iniciamos con Joan Fajardo, quien dice, buenas noches, Ginette, muy buenas noches. Muy difícil que el sector empresarial apruebe un aumento salarial que se corresponda con el valor de la canasta familiar. Lo más seguro es que se pongan de acuerdo con un valor insignificante, como siempre, dice él. Ariel Fernández Rodríguez, buenas noches, buenas noches. Desde el Distrito Municipal Don Juan Rodríguez, en Barranca, aspirar a un aumento o reajuste salarial a la clase obrera es tan solo una quimera, debido a que los empresarios solo piensan en sus bolsillos y no en las precariedades de sus asalariados. Héctor Elía de la Cruz se une opinando, conociendo a los empresarios dominicanos, que son en su gran mayoría unos explotadores e inconscientes, y los inversionistas extranjeros que se creen que todavía el país está poblado por indígenas, dudo mucho que acepten el aumento en esa proporción. Caliente el tema. Vamos a ver qué dice Lengi Radio. Ginette, buenas noches, buenas noches. Lengi, digamos que será un poco difícil, pero ellos deben entender que el costo de los productos de primera necesidad actualmente están muy elevados. El salario de vengado por los ciudadanos no alcanza. Me parece que me volea George Rechi, que dice, el sector empresarial tiene que entender que la canasta familiar está por las nubes. Es justo un aumento salarial más en estos momentos que cada vez se torna más difícil la situación económica. Interesantísima la conversación en torno al tema. Hay más comentarios. Acceda a ellos con el hashtag Opinese Yen. Y las gracias por haberlos compartido. Esta noche en Tu Mundo, Zelensky pide acelerar el envío de mis...